WSDJ FM HD for Lauderdale Miami WMFM West Una estación de Raúl Alar completamente hispana como tú Ahora en una señal más grande Con más potencia Hola que tal soy Romeo y yo me cambié al nuevo Sol 106.7 El líder en Machata y variedad en el sur de la Florida El Sol 106.7 El nuevo Sol 106.7 El líder en Machata y variedad en el sur de la Florida Estación oficial del Alex & Stations Miami Bash Jueves 10 de abril en el American Airlines Arena